Después de más de 24 meses de pandemia en Honduras, hace varios días que se ha mantenido un leve respiro en los centros hospitalarios, al registrar un mínimo número de casos de coronavirus. Y en este día resaltamos la buena noticia que en el hospital El Tórax amaneció con cero pacientes en sus salas COVID. Así lo confirma la portavoz Nia Carvajal. Una excelente noticia por primera vez en todo el tiempo que hemos pasado en pandemia en nuestro país, y es que tenemos cero pacientes hospitalizados por COVID-19, evidentemente cero fallecidos, una alta médica registrada y en este momento cero por ciento de ocupación hospitalaria, con un total de 10 cupos disponibles por si se requiriera algún caso que en el nombre de Dios no sea así. Mientras que en el hospital Escuela, aparte de reportar pocas atenciones por este virus, ya van varios días sin contabilizar decesos por sospechas de la enfermedad. La portavoz, Yulia Echavarría, con más información. También tenemos 19 días consecutivos de no registrar defunciones por esta enfermedad y esperamos continuar de esta manera, con disminución de ingresos y cero fallecimientos a causa del COVID-19 en el hospital Escuela. A pesar de esas alentadoras cifras, el infectólogo Tito Alvarado aconseja a la población no bajar la guardia y pide a las autoridades de salud analizar la aplicación de una cuarta dosis, ya que esta ya fue aprobada por la FDA. Que la FDA le diga a la OMS, aplíquela, porque es necesario. Europa la aplica, Sudamérica la aplica, Estados Unidos la está aplicando. Entonces nosotros adelantémonos a aplicarla. Y si es cierto que necesitamos aplicársela a aquellos hondureños que no tienen ninguna dosis, estoy de acuerdo. Y los que tienen segunda se aplica en la tercera, y la tercera se aplica en la cuarta, siempre cuando roben las condiciones. Según el programa ampliado de inmunizaciones en Honduras, van cerca de 12 millones de vacunas aplicadas contra el COVID-19. De estas, más de 5 millones en primera dosis, más de 4 millones en segunda dosis y más de 1 millón en refuerzos y tercera dosis. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova, les informó Janet Lagos. Gracias.